Brunca cuando vienen satisfechos al haber comprado sus derechos Brunca cuando abre la luz del día sacan a pasear su hipocresía para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular para el que ha marcado las bajas y recibe siempre la mejor Marcha, uno, dos No puedo ver tanta mentira organizada sin responder La voz bronca Brunca Brunca porque roba el asaltante pero también roba el gobernante Brunca porque está pronto Brunca a todo Hasta lo que haré de cualquier modo Marcha, uno, dos No puedo ver Tanto desastre organizada Y responder la voz bronca, de bronca, de bronca Bronca sin fusiles y sin bombas